estoy colocando ya ustedes tenemos que a las galletitas llevan esta greca ya blanquita por todo el contorno acá ya le he puesto miren ya le he colocado el gorrito le he echado un poquito de relleno y le he colocado antes le he colocado la greca ya tienen toda la brequita ya miren igual la otra que tiene la greca ya tiene su nariz ya están listos para poder colocarlo a nuestro ar igual manera la mano tenemos que colocarle la greca igual hacemos un poquito aquí arriba y vamos a poner por todo este contorno listo por todo el contorno vamos a colocar nuestra greca y también ya debemos hacer nuestro lacito nuestro lacito nuestro lacito tenemos que hacer que hemos que hemos cosido ya yo cosí ya yo lo hice también listo así ve y aquí termina y cortamos así tenemos que hacer los recitos listo listo miren ya lo hice el lacito y ustedes aquí lo he volteado y en la mitad le da una recogida porque esto va a ir así así para colgar y el lacito de igual manera le da una recogida al medio y esto va a ir pegada de esta forma de esta forma va a ir pegada de esta forma ya eso ya tiene que tener listo listo entonces a los bracitos hay que colocar la greca antes de colocarlo porque después ya no vamos a poder entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita lo voy a colocar y todo todo el bracito porque las galletitas llevan a esta greca siempre lleva de este color puede ser blanco crema bueno es lo que yo siempre le pongo listo entonces vamos a seguir a todos los bracitos vamos a colocar la nieve no entonces nosotros vamos a colocar de esta forma entonces esta es la nieve si ustedes quieren le ponemos esta silla yo le he puesto los adornos que ustedes quieran yo le he puesto este lentejitas que tenía eso le he puesto entonces este no le van a dar costura si no han cortado todavía nada de costura exacto nada de costura hay que darle que todo esté exacto entonces como acá dentro le voy a arreglar el arreglado de costura y aquí tenemos que poner un papel detrás entonces lo vamos a ver vamos a empezar así de esta forma y hay que jalar listo y se echamos silicona y listo de esta forma van a están van a van a van a van a van y así vamos a ir con todo el contorno vamos a a echar vamos a echarle todo y vamos a ir apretando de esta forma apretamos listo listo de esta forma jalamos para que no se nos haga bultos vamos jalando y vamos apretando y vamos colocando al medio y así todo va a ir al medio vamos primero por la mitad vamos haciendo primero por la mitad y luego ya hacemos los costados bien vamos a seguir miren ya colocan las cabecitas ya coloque como les dije primero la nieve le dan por el medio por el medio hasta llegar a la otra punta una que ya está distribuido van echando ya la silicona a los costados jalando así bonito tanto primero para un lado van jalando y van apretando así con silicona de igual manera este lado ya para que le salga así bien estiradito ya entonces luego vamos a colocar las cabecitas de las galletitas miren ya prácticamente le colocan todo colocan el primero la cabeza de la mamá ya con su gorrito y con su crequita ya entonces ponen al medio al medio la ponen a la carita de la mamá luego van a colocar el bracito pero es el bracito pequeño ya de los bebés colocan dos bracitos al costado de los bebés los pequeños bracitos ya ahí así miren como está acá los dos bracitos pequeños ya listo luego colocan una cabecita de una de una de la galletita colocan la cabecita ya entonces una vez que han colocado la cabecita le echan silicona y ahí y agarren luego colocan una manito de bebé pegada a la carita ya acá ya estaría una manito de la de la galletita y la otra manito de la galletita de esta forma ya así acá le voy a echar más silicona para que quede más abajo ya luego ponen la otra la otra galletita como ya tiene la manito aquí ya han puesto la mano chiquita ahora ponen la otra manito ya miren así está así lo ha colocado ya ya está todo está pegado con silicona ya si ustedes quieren pueden coser porque como tiene esta parte pero para que quede ubicado echan silicona luego dan los refuerzos que ustedes vean por conveniente aquí está con alfiler porque cuando uno echa silicona tiene que apretar un poco porque si no también se despega entonces le he puesto acá este alfiler y luego la mano grande van a poner miren aquí se nota aquí recién me pega por estar con silicona ponen desde atrás desde el inicio que se note miren acá porque la mano grande la mamá los está abrazando los está abrazando aquí está miren aquí está entonces a mí me falta poner la otra mano entonces esta mano la voy a poner por colocar de esta forma miren así de acá hasta aquí de ahí así que se note que está abrazando que está abrazando hasta ahí ve acá se nota que esté abrazando así entonces no lo ahí de esta forma ahí ya entonces por eso no le he puesto esto para que ustedes vean listo entonces ya quedaría la manito de esta forma ahí y aquí al medio le hacemos un huequito un piquete y pasamos una cinta una cinta para jalar o cosemos una cintita para que jale y puedan colgar ustedes ya entonces esto me falta pegar y ya solamente que me está faltando darle los acabados ponerles las cintas navideñas ah su rosón ah y luego me falta esto luego voy a colocar esta parte de aquí así pero antes voy a colocar esta parte su rosón así y esto lo voy a poner así si quiero lo pego si quiero lo coso listo y aquí le voy a poner un adornito para que un adornito ya porque como esto tiene brillo ya no mucho brillo listo y y sus rosoncitos a cada galletita va en su cuellito y luego también van a hacer unos unos este caramelitos ¿no? caramelitos yo les voy a enseñar se juntan solamente tiritas más o menos de 30 a 20 centímetros de largo tres colores y luego lo envuelven lo envuelven los tres colores a la vez los tres colores y les va a quedar como como caramelitos y le echen silicona al final y eso es todo hacen todo lo que ustedes puedan pero ya le pueden poner sus adornos en una cabecita ya aplíquenle todos los los adornos navideños que puedan tener ¿ya? entonces esto prácticamente ya hemos acabado el lunes les voy a presentar acabado y ya empezamos con otro proyecto porque aquí ya solo me falta acabados nada más ya entonces eso ustedes pueden hacerlo quitamos hoy día viernes fin de semana hagan sus acabados aquí ya me falta acabados yo tengo solo me falta pegar acá y luego voy a hacer los caramelitos y ya está porque ya le hice su moñito le coloque su moñito también y ya adorno no me ya me falta así que eso es lo que nos falta y con eso terminamos este proyecto que sirve para un adorno navideño pueden colocarlo donde ustedes quieran en la cocina yo lo coloco en el frigider le he puesto un parche y ahí lo he colocado así que ya saben señoras entonces ya nos falta solo poner los acabados al gusto del cliente al gusto de que uno nos gusta eso ya queda en ustedes nos vemos el día lunes cuídense mucho